Epa, epa, para Allison, de parte de tu papá y tus compas Los Inquietos del Norte, mija, un abrazo. Aquí mucho gusto otra vez con el compa Chalo, que le damos lata cada rato en Facebook. Gracias, mucho gusto Chalo por conocerlos otra vez. Igualmente, ya están en las parrandas, en las parrandas. Y el rábano, y el coque, y el peli. Un gusto, igualmente, un abrazo. Gracias a la persona, a toda madre. No, no, gracias, el video para California, para el restaurante, regalamos dos boletos, y a los que se los ganaron necesarios de los operadores. ¡Epa, epa!